La formación lo que te da es que tú buscas tus horarios libres y adaptas esos horarios libres a esa enseñanza. No creo que hubiera un momento en el que dijera quiero ser futbolista. Muchas veces las temporadas pasan de una ciudad a otra, tienes que hacer traslados de matrícula. En esta universidad, la Universidad Isabel I, las facilidades en cuanto a las necesidades que yo tengo de horarios, de vida laboral, pues al final es lo que me hace ver que estoy en el sitio adecuado. Marché con 16 años, creo recordar, y es más difícil a nivel familiar de tus padres, que al final te ven todavía como un niño, aunque realmente lo eres. Así que buscamos con esa enseñanza en un futuro poder estar vinculados al deporte. Por suerte, en mi caso, mi crecimiento a nivel de éxito deportivo ha ido vinculado al Club Deportivo Miñandés. El programa UNAR es un proyecto importante dentro de la Universidad Isabel I, que al final nos facilita a los deportistas y no solo a un deportista en concreto. A nivel de material que nos facilitan, que está todo muy actualizado, que están al día con toda la literatura científica y al final eso te acerca mucho a la realidad, de lo que es nuestra realidad en nuestro grado, que en este caso es el de Ciencias de Relatividad Física del Deporte. Este programa lo que te permite es que tengas ese acceso a esa enseñanza, que en otros lados no te lo permite. El balón al área pide el público el final, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Final del partido, el mirandés elimina el español. Todos quieren abrazar a los jugadores del mirandés y van a tener difícil salir de ahí. Vaya noche que nos espera el mirandés de Ebro. Fue un año inolvidable y en mi caso concreto quedará en el recuerdo. Esa competición nos ayudó mucho y sin duda nos fortaleció para ese final de temporada y para conseguir ese último éxito y ese ascenso.